paré el auto porque este va a ser el momento más importante de mi vida observen esta cosa es increíble no puedo manejar y jugar al mismo tiempo entonces terminé de hacer cosas que tenía que hacer y ahora viene el momento épico ese que todos los tutoriales de los gallegos no te explican y que es qué es lo que puede llegar a ocurrir con un vuelo huevo de 10 un huevo de 10 que probablemente salga de alguna porquería porque la última vez que evolucioné un huevo de 10 salió un caracolcito un omanide y yo en este momento no quiero ni un skyter no quiero un electrabus quiero un lapras porque no me quiero ir con la radioactividad a japón a cazarlos así que miren vamos a ver qué es lo que ocurre acá en parque centenario con esto vieron que cambiaron los nidos no eso el uso tampoco te lo explica porque el uso explica solamente una parte de todo este juego igual que todos que hoy escuché otro onyx más pero mi hermana me tiene repodrido ya de 485 para qué mierda quiero una víbora del orto un onyx pero ni antic no te voy a comprar más acciones flaco cambia cambia hacer las cosas bien esto listo se acabó el problema que me laven el auto y vayan ser todos bueno no sé yo me voy a pasear a parque centenario chau